En la hora de marrón, ¡no hagas la marcha! ¡Alejé! ¡No hagas la marcha de marrón, ¡no hagas la marcha! ¡Era, cerdo, cerdo! ¡Ahí se ha, le pán, podría haber... ¡Qué tío, se lo ha, le pán, podría haber! ¿Páquen ni yo, le pán? ¡No hagas la marcha, no hagas la marcha! ¡Era, no hagas la marcha, o qué! ¡Éllate, comenta! ¡Éllate, comenta! ¡Éllate, comenta! ¡Éllate, comenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!